Las 5 películas de miedo para ver en este Halloween. Estaré contando un poquito de la hipnosis oficial. Buenas noches mamá. Después de la llegada de dos hermanos gemelos a su casa, encuentran a su madre con un comportamiento algo cambiado. Su cara está llena de vendajes quirúrgicos, pero algo raro está pasando. Comienzan a sospechar que la que está debajo de esa casa podría no ser su madre. Esta película se estrenó el 16 de septiembre y la pueden ver por Amazon Prime Video. Los ancianos. Una mujer viaja con sus dos hijos a su pueblo natal para asistir a la boda de su hermana, pero esta dicha celebración se ve interrumpida por unos ancianos que van en busca de sangre. ¡No mames, qué asco! Esta película se estrenó el 9 de septiembre y la pueden ver por Netflix. Noop. Si te gustan las películas de ciencia ficción con algo de terror, pues esta es tu película. Unos cuidadores de un rancho de caballos en California se encuentran con una fuerza misteriosa que puede afectar el comportamiento humano y animal. Esta película se estrenó el 22 de julio y la puedes ver en tu plataforma favorita. Guiño, guiño. Scream 5. Esta es la quinta entrega de la saga Scream, donde pasaron ya 25 años después de una mala racha de masacres brutales que conmocionó a la tranquila ciudad de Wistborough. Un nuevo asesino se pone la máscara de Ghostface para resucitar aquellos secretos del pasado y traer de vuelta el terror a la ciudad. Esta película se estrenó el 14 de enero y la pueden ver por Apple TV+. Por cierto, la sexta entrega se estrena el próximo año. Jeepers Creepers Reborn Después de ser obligada a viajar con su novio, Lane comienza a tener unas como premoniciones asociadas con el gran mito urbano de The Creeper. Lane cree que posiblemente pudo haber convocado algo sobrenatural y que pueda que esté en el centro del todo. Esta es la cuarta entrega de esta saga de Jeepers Creepers. Posiblemente están los rumores que vaya a haber una quinta. Esta película se estrenó el 19 de septiembre y la puedes ver en tu plataforma favorita. Guiño, guiño. Let's go. Y dime tú en los comentarios qué películas recomiendas de miedo de este año que hayas visto para que tengan más opciones las personas que vayan a ver este video. Y si les gusta este tipo de videos no olviden dar su manita arriba, suscríbanse y activen esa campanita que de verdad apoya mucho al canal. Que más, ya saben, no lo estaremos viendo en el siguiente video. ¡Gracias!